Nosotros, digamos, formamos parte de un proyecto colectivo, esto lo arrancamos con él de vicepresidente ya hace cuatro años, y bueno, entendemos que lo de Daniel es una decisión particular. Bien, y internamente, ¿qué es lo que se habló entre ustedes? Diendo en cuenta porque desde afuera parece como que un reclamo del propio Fragasini en el sentido de que esperaba la candidatura por la agrupación política del PJ Marcos Juárez, o ponió por coro y terminó haciendo la candidatura, aceptando otra candidatura, que era lo que él se esperaba, digamos, para estas elecciones. En política nadie debe esperar nada, nosotros entendemos, digamos, que él, particularmente el grupo del PJ Marcos Juárez, y ni hablar del gobierno de la provincia, le dio todo el apoyo que él necesitó para cuando encabezó la lista del partido, y desde ese punto de vista, en mi caso particular, y creo que de todos los otros compañeros que en su momento integramos la lista, no tenemos más que agradecimiento, tanto a la figura de Daniel Paserini, que la verdad se jugó una patria importante en estas elecciones a las cuales le refiero, y te repito, del grupo lo mismo. No sé, particularmente él probablemente me expresó a mí que no se sentía valorado, bueno, no sé cuál es el concepto de valoración, nosotros, a pesar de que en el peronismo la única elección que sirve es la que se gana, y todos sabemos lo que suele ocurrir cuando uno pierde una elección, muy por el contrario, nosotros, digamos, todo el grupo, entendemos que hemos asimilado juntos la derrota, lo hemos acompañado, porque nosotros la verdad que no, en ningún momento lo hicimos responsable, porque, como te digo, consideramos esto como un proyecto colectivo, inclusive a partir de esa consideración, nosotros rotamos concejales, rotamos tribunal de cuenta, digamos, tiene que ver justamente con esta idea de proyecto colectivo, y así también encaramos las elecciones, acordate, valorando también un poco la figura de Eduardo Foresi, que lo acompañaba en el hospital. Claramente, el peronismo local no tiene un líder que se distinga, y a partir de allí, digamos, si bien es cierto que en política todos tendemos a incorporar gente, y no es bueno que se nos vaya, no va a pasar nada, digamos, porque se vaya Daniel, ni que me vaya yo, ni que se vaya Eduardo Foresi, todo va a seguir funcionando. Nosotros, digamos, nos mantenemos de manera permanente en contacto, de hecho, este lunes tenemos como todos los lunes la reunión, y la verdad que hasta el momento no hemos reportado que ninguno de los demás compañeros que integran la lista lo acompañen a Daniel en esta, que fue una decisión personal, ¿no? No, nuestro equipo, tal como le decía Claudio, sigue funcionando con absoluta normalidad. Nosotros ya estuvimos reunidos con Juan Eschiaretti, que asumió un compromiso con nosotros personalmente en la visita que tuvo aquí a la ciudad. Nosotros entendemos que se está buscando quizá instalar la cuestión de que sea necesario que sea una persona de la ciudad para beneficio de la ciudad. Y nosotros, muy por el contrario, entendemos que lo más importante es quién conduzca el gobierno de la provincia, lo más importante que tenemos que pensar a la hora de elegir. Nosotros sabemos muy bien, en Marcos Juárez, en todo el departamento, lo que ha significado este gobierno, Unión por Córdoba, desde que José Manuel de la Sota y posteriormente la continuidad de Juan Eschiaretti, lo han llevado adelante, transformando a nuestra ciudad en algo que anteriormente no acontecía, de ser receptora de innumerable obra pública que ha transformado a la ciudad. Cada ladrillo que hay de obra pública en la ciudad de Marcos Juárez ha tenido relación absoluta y directa con el apoyo que ha tenido desde la provincia. Hemos sido muy beneficiados, aún no teniendo un legislador de esta ciudad, lo que entendemos que eso no se va a modificar y tenemos la mejor garantía de que eso siga ocurriendo. El compromiso absoluto, incluso con miembros de nuestro partido para que integremos el gabinete de Juan Eschiaretti. Es decir, no vemos que sea esa situación la que más deba valorarse a la hora de elegir al próximo gobierno. Por supuesto, nos hubiera gustado que también el legislador pueda estar dentro de nuestro grupo en la consideración para la votación en estas próximas elecciones, pero entendemos que eso no afecta en nada lo que hay que elegir en estas próximas elecciones, que es el gobierno provincial y sabemos que Juan Eschiaretti es un excelente candidato que además está acompañado, que se ha ido con una valoración muy importante de su gobierno, cumpliendo cada uno de los compromisos asumidos con nuestra ciudad, ni que hablemos todas las cosas que hemos recibido. Y bueno, está acompañado por un excelente y joven candidato que es Martín Charllora, que ha tenido una exitosa gestión como intendente de San Francisco y posteriormente el ministerio con el actual gobernador de la Sota. Y en la lista de legisladores, como primer legislador está, en este caso mi hermano, Daniel Passerini, que sabemos el compromiso que tiene con Marcos Juárez, así que entendemos que nuestra agrupación, Unión por Córdoba, ofrece sin lugar a dudas la mejor opción de cara a lo que se viene. Además de Daniel Passerini en la lista de legisladores, que es el que encabeza, está Majul en la lista sábana, que es del departamento, y el legislador actual, Germán Butarelli. Esa lista sábana todavía no está cerrada, ¿hay posibilidad de que algún hombre de Marcos Juárez aparezca en esa lista también para sumar a alguien más a la lista de Unión por Córdoba? Nosotros estamos en contacto, son cuestiones internas que nos dan a trascender a los medios una vez que estén definidas totalmente. El cierre se va a hacer, todavía faltan bastantes días para que se termine de cerrar la lista y se están haciendo las valoraciones para obviamente tener el mejor resultado electoral. Nosotros estamos obviamente esperando que se definan algunas cosas, pero vemos que estamos muy bien representados y obviamente que hablaremos con gusto que más personas de nuestra agrupación puedan estar dentro de la estructura social del gobierno y estamos obviamente siempre con esa inquietud planteando.